Con el fin de comercializar parte del producto que tienen cinco organizaciones de la región Brunca, es que este miércoles participaron en una feria organizada por el Consejo Nacional de Producción en diferentes puntos del Valle Central. El objetivo es que ofrecieran el producto directamente a los consumidores. Estuvieron presentes representantes de Azopro Veracruz, Azopro Icocha, Azopro El Águila, Azopro Concepción de Pilas y Seproma el Progreso. Soy productora, represento la Asociación de Productores, Industria y Comercio de Cháñil, la cual está ubicada en Cháñina, Buenos Aires, Punta Arenas. Nuestra organización cuenta con 130 afiliados. Hoy estamos aquí frente a Lice, en Sabana Norte. Le agradecemos a Lice por el espacio brindado y al CNP por la organización de dicha feria. El público adquirió el frijol rojo y negro en bolsas de 900 gramos a mil colones cada una. Los puntos de venta fueron el Indera en Moravia, el ICE en Sabana Norte, la Caja Costalicense Seguro Social en San José, la Junta de Protección Social también en San José, el Boulevard en Asamblea Legislativa y en el Parque de Alajuela. Cabe indicar que las cinco organizaciones presentes agrupan a 1.037 productores.